un saludo muy especial para todos ustedes hoy voy a enseñarles a decorar una caja de cartón para que empaques tus regalos de una manera original personalizándola de fútbol ya que para muchas personas es una pasión hoy quiero enviar saludos a Tania Orozco, Kimberly García, Adamaria Abigail, Eli Macías, Yancy Méndez y Melissa Figueroa espero les guste el tutorial del día de hoy amigos yo recomendarles el último vídeo de mi amiga Becky en su canal regala siempre amor tarjetero para tu novio ve a su canal y hace este hermoso tarjetero ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a tomar una caja del tamaño que desees y vas a borrar todos sus lados vas a cortar papeles de colores según el tamaño de la caja que escojas voy a borrarla primero con papel negro en esto en estas dos partes acá le voy a pegar un papel amarillo y en este lado un papel blanco en estos dos lados corte un papel negro para este lado y le voy a pegar este rojo en esta parte superior voy a borrarla con papel azul igual que este lado en este lado lo voy a borrar con papel amarillo y en este lado con papel azul en este lado con papel amarillo y en esta parte inferior de la caja lo vas a borrar igual con papel azul esos colores que escogí son los del equipo del barcelona vas a pegar con silicona líquida nos quedaría así se van a fijar que todos los bordes queden bien forrados para que les quede bien pulida la cajita ahora vas a tomar papel decorativo y vas a cortar unas banderitas vamos a aplicar silicona líquida la vamos a pegar en esta parte una de un color otra de otro color colores intercalados esto es opcional ahora vamos a tomar las imágenes y las vamos a pegar en cada lado de la caja en esta parte vamos a copiar un mensaje happy birthday voy a hacer un corazoncito y lo voy a hacer unos puntitos para decorar igual voy a decorar con marcadores de diferentes colores hago puntitos con marcador verde y igual delineo esta palabra happy y acá en esta parte vamos a copiar un mensaje si algún día te preguntan cuánto te amo cuenta cuántos números existen entonces sabrás cuánto te amo van a tomar una imagen con baloncitos pequeños y los vas a recortar que sería para pegar en los lados en esta parte en todos estos lados acá en este lado vas a copiar un mensaje y en esta parte vamos a pegar la imagen de messi nos quedaría así acá en esta parte vamos a copiar lo o el mensaje que desees y acá en el fondo de la caja lo que hice va a ser punticos rojos y con este marcador hice rosquitos para decorar acá en esta parte superior voy a copiar esta frase para ti con marcador negro vas a delinear toda la frase, esto sería para resaltarla más y en este lado lo que hice voy a cortar unos corazones para pegarlos alrededor igual vas a tomar un marcador y vas a delinear cada corazón vas a pegarlos con silicona líquida y acá en esta parte vamos a copiar un mensaje que tal si hoy me dedico a llenarte de besos acá elinear la frase para ti los corazones y de besos ahora vamos a hacer una tarjeta van a cortar una tira en cartulina de 12 cm de ansia por 52 cm de larga y van a hacer esto, van a pegar dos imágenes de balón de fútbol y van a copiar este mensaje si les gusta y van a doblar así ahora vas a cortar dos pequeños rectángulos de 2.5 cm x 6 cm de largo y acá con la tijera vamos a redondear estas puntas cortamos dos que serían para pegar al lado y lado vamos a pegar dos cuadritos de cierre adhesivo velcro pegamos uno acá y otro acá para poder que pegue así vamos a hacerlo con silicona líquida nos quedaría así vas a entrar dos bombas R6 en forma de corazón yo ya las tenía por acá infladas y si deseas vamos a dibujarle unas caritas acá hice un besito y acá una carita enamorada vas a tomar papel seda esto es medio pliego y vas a colocarlo dentro en la parte interior de la base de la caja y vamos a colocar el obsequio ubicamos las bombas la tarjeta la ubicamos en cualquiera de estos lados recuerden que el obsequio es opcional lo que deseen dar chocolates cualquier obsequio que vayan a regalar y por último vamos a colocar encima o a tapar el regalo con papel seda cerramos la caja y sellamos acá este es un empaque novedoso económico y muy fácil de hacer que nos puede sacar de apuros para empacar un regalo manito arriba si te gusto compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima y 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